Sí, como cada semana ya está disponible una nueva compilación para Windows 11 en el canal de desarrollo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video en el cual destacamos las novedades de una nueva compilación liberada para Windows 11, Insider Preview es la Wii 25.163 para el canal de desarrollo y bueno, hay que destacar que sin duda sí, hay características que son completamente nuevas, incluida la experiencia de desbordamiento de la barra de tareas y algunas mejoras para compartir archivos, un puñado de correcciones y bueno, también actualización de Microsoft Store. Así es que vámonos de primera instancia con la primera novedad y es lo que se le ha denominado como desbordamiento en la barra de tareas. Están ahora reintroduciendo el desbordamiento de la barra de tareas con una experiencia de nuevo diseño y esta experiencia de la barra de tareas se ha reseñado cuidadosamente para ofrecer una experiencia de cambio, de inicio más productivo cuando el espacio es completamente limitado. La barra de tareas pasará automáticamente a este nuevo estado de desbordamiento cuando hayas alcanzado la capacidad máxima y en este estado la barra de tareas ofrecerá un punto de entrada a un menú de desbordamiento que permitirá ver todas las aplicaciones desbordadas en un solo espacio. Tal cual como lo estás viendo a continuación, la barra de tareas ahora ofrece un punto de entrada a un menú de desbordamiento que permite ver todas las aplicaciones que se están desbordando pero en un solo espacio y el menú de desbordamiento contendrá muchos de los comportamientos actuales en la barra de tareas como que obviamente son los familiarizados, por ejemplo, anclar ahí las listas de saltos, el UI extendido. Después de invocar el desbordamiento el menú se cerrará de una manera silenciosa una vez que hagas clic fuera de él o navegues a una aplicación. Así es que vámonos ahora con lo siguiente porque se ha dado también lo que es el uso compartido cercano y mejorado, el descubrimiento de dispositivos en recursos compartidos cercanos al compartir un archivo local desde el escritorio, el explorador de archivos, fotos, herramientas de recortes, también Xbox y otras aplicaciones que usan la ventana integrada de uso compartido en Windows se ha mejorado mediante el uso del UDP que es la red que debe configurarse privado junto con Bluetooth para descubrir dispositivos cercanos y ahora podrás descubrir y compartir con más dispositivos incluidos las PCs de escritorio. Bueno, también destacar que compartir un archivo local desde el escritorio, el explorador de archivos, fotos y otras herramientas, pues también podrás elegir OneDrive como destino para cargar directamente el archivo en OneDrive y compartirlos a más usuarios. Y bueno, todo esto puede hacerse directamente compartido archivos locales en el explorador de archivos sin cambios de contexto o abriendo la propia aplicación de OneDrive. Así es que tener en cuenta que esta función actualmente solo está disponible para cuentas de Microsoft, un usuario debe cambiar a su cuenta de Microsoft a través del icono del perfil de usuario derecho ahí en la ventana para, pues, obtener esta función. Y bueno, también hay arreglos. En el explorador de archivos de manera sigilosa se corrigió un bloqueo de explorer.exe, la rastra de pestañas. Se trabajó un poco para corregir una pérdida de memoria al usar las pestañas con el explorador de archivos. Se solucionó un problema por el cual la miniatura de vista previa para el explorador de archivos en la barra de tareas podía mostrar el título de una pestaña adyacente y no la seleccionaba actualmente. Se solucionó problemas por el cual el narrador no leía los títulos de las pestañas. También ahí se solucionó un problema por el cual el botón de agregar una nueva pestaña no se veía claramente cuando se usaban temas de contraste. Barra de tareas corregidos ciertos errores. Ajustes también se han corregido un bloqueo de alto impacto que afectaba la confiabilidad de las acciones sugeridas. Problemas conocidos también están investigando informes los mismos de que USL Server Manage Megastudios no se está iniciando para el Windows Insider. El explorador de archivos también hay ciertos problemas en subtítulos y ya está el SDK para los Windows Insider. Así es que otra cosa importante antes de irme y es que se ha dado la actualización de la Microsoft Store en su versión 22.206.14.0.2.0 y bueno, con algunas mejoras como por ejemplo que navegas y buscas con diseños de precios actualizados facilitando ahora la comprensión de los precios para que tengas toda la información que necesitas al buscar una aplicación, juego u o película y una nueva forma de encontrar ediciones de juegos que han facilitado ahora la búsqueda de diferentes ediciones de juegos. Ves las ediciones estándar, ves otra clase de ediciones presentadas para diversos juegos. Así es que ya está completamente actualizada la Microsoft Store. Así es que finalmente yo hasta aquí voy a estar dejando este video. Importante destacar que siempre contenido X-Ray Plus abajo en descripción. Es la Will 25163 para el canal de desarrollo. Así me despido, nos veremos hasta la próxima. Más artutos fuera. Peace out. Música Música Gracias por ver el video.